El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron Maestro, Moisés nos ha ordenado si alguien está casado y muere sin tener hijos que su hermano para darle descendencia se case con la viuda Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos el segundo se casó con la viuda y luego el tercero y así murieron los siete sin dejar descendencia Finalmente también murió la mujer ¿Cuando resuciten los muertos de quién será esposa ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les respondió En este mundo los hombres y las mujeres se casan Pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección No se casan Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección Que los muertos van a resucitar Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza Cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes Todos en efecto viven para Él Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron Maestro, has hablado bien Y ya no se atrevían a hacerle preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, que interesante a través de este Evangelio Que era la ley del Evirato Si moría uno, el hermano, o el hermano, o el hermano Hasta dejar descendencia Pero lo importante es justamente como el Señor Aquí nos define lo que significa la misma resurrección Y lo más lindo es como nos dice, verdad Es un Dios de vivientes La misma palabra resurrección Y que nosotros ciertamente después al castellano Ahora lo utilizamos resurrección Y esto es lo que nosotros necesitamos Es decir, esta vida nuestra Esta vida primero Individual, personal Del encuentro con el Señor Encontrar el sentido Como siempre decimos ¿Quién soy yo? Niña Capuá Lleva Dicatuí La Niña Cainte Siempre Dicatuí Lleva La Ñamañá Perudoto Sino que tenemos que mirar hacia arriba Hacia adelante Proyectarnos Se dice Uvea Y desde ahí también entender que la resurrección Incluso hay muchos otros pasajes Que nosotros encontramos Tanto en el Antiguo Testamento También Pero de una manera analógica Que nosotros después Haciendo una exégesis Podemos decir Uvea Y se Y na Yepa Resucitar Es deciros Queridos amigos Con los valores Con los principios Que el Señor nos regala Que nos da Nosotros podamos siempre Fijarnos hacia adelante Dígate Y entonces La Y Ya Tiri Ben Boi Y 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 Porque es la única manera La resurrección Entonces significa Esa vitalidad Esa fuerza Y entonces Por eso Jesús aquí le dice Fíjense La resurrección Aquí Porque No sabemos En realidad Nadie De los que murieron Vinieron de nuevo A decirnos Esto es así O esto es de esta manera Sino que es el camino De la fe Que nos muestra ¿Verdad? Donde nosotros Nos adherimos Y decimos Verdaderamente La vida de Dios La vida de esta resurrección Se tiene que ver Aquí Ahora Es la comunidad La que tiene que resucitar Como les estaba diciendo Por ejemplo Ezequiel Cuando habla Famoso De estos huesos Secos Entonces Después Nos muestra Cómo Vuelven a retomar Vida Incluso nosotros Aquí cuando vino El Papa San Juan Pablo II Ahora Se hizo el famoso En el León Condú ¿Verdad? El árbol seco El árbol seco ¿Qué quería decir? Y justamente Significaba un poco Nuestra sociedad Nuestro Paraguay El árbol seco Muerto Perseguidos Dictaduras Etcétera Etcétera Pero también Eso siempre Lo podemos poner Hoy también Podemos mirar En qué parte De nuestra vida Nosotros Este O en qué momento ¿Verdad? De nuestra historia Nosotros podemos Mirar y decir ¿Cómo estamos? En nuestra Comunidad En nuestra iglesia En nuestra nación ¿Verdad? Si somos huesos secos Si somos árboles secos Aún ¿O será que hemos Resucitado? Porque Lo elemental Y lo fundamental Como responde Jesús Les dice justamente Es un Dios De vivientes Es un Dios Que se compromete Con nosotros Aquí y ahora Mirar hacia adelante Y hacer siempre El bien Queridos amigos Pidamos esta gracia Abrir los ojos Esmerarnos todos Y sobre todo Hacer este camino De resurrección Para nuestra vida Para nuestra sociedad Para nuestra familia Para todos Que así sea Que así sea Que así sea Un Dios Vendé